Antes de comenzar a hablar de este tema, vamos a darle el pase a Telemundo Nacional. Empecé como de cocinero trabajando en las noches y ya pues poco a poco, pues las ganas de superarse de uno, ¿verdad? Ángel inició como mesero en este restaurante hace dos años, cuando tenía 19, pocos meses después de haber llegado de México. Hoy es gerente del lugar y bajo su cargo están otros subgerentes. Estuve como asistente alrededor de ocho meses y de ahí a mi manager, que era en ese entonces, la promovieron y pues me promovieron a mí también. Ángel se refiere a Brenda, era la gerente del lugar y ahora ella es gerente de área y tiene bajo su cargo varios locales de la franquicia. Hay gente que ha empezado desde Disquatch, lavando trastes y bueno, ahorita ya son directores de área, entonces por medio de la compañía sí hay mucha oportunidad de crecer. Y es que la política de esta franquicia, propietaria de 60 locales, ven en los hispanos un gran potencial. El vicepresidente a cargo de todo después del dueño es un joven hispano. Queremos asegurar de poder crear más oportunidades para la comunidad. La apuesta por crear más de estos restaurantes cerca de los hispanos, dice, es porque saben que también el hispano tiene poder adquisitivo y al estar cerca de las zonas puede ser muy valioso como empleado. ¿Qué representa como hispano ser el vicepresidente de la franquicia y también la confianza que ha tenido la compañía por contratar tantos hispanos? Sí, claro, pues yo creo que representa una oportunidad igual para todos, de que con trabajo y poder trabajar como una unión se puede sobrepasar cualquier obstáculo. Tal es el caso que este mes esperan contratar al menos 100 trabajadores de las zonas en donde se ubicarán los nuevos negocios. Este mes mínimo tenemos esperado contratar 100 personas y con la expansión que tenemos con la compañía, pues entre más tiendas tenemos, más oportunidades se pueden crear. Mi plan es algún día poder ser dueña de un i-hop y yo pienso que con ellos es posible. La franquicia que poseen tiendas de la marca tienen diferentes políticas, dicen, pero aseguran que para retener a los empleados tiene que ofrecer ciertas recompensas como bonos para motivarlos. Y pues es un ejemplo de que sea hispano, diversidad, lo que sea, con que tengan ganas de trabajar, nosotros aquí vamos a estar para apoyar. Solamente es tener las ganas de hacerlo, ¿verdad? Luis Estrada, Noticias Telemundo, Georgia. Y hoy en de todo un poco conversando de belleza con Carolina Hanson. Carolina, vamos a hablar de la gran temida celulitis que es frecuente tanto en hombres y en mujeres. Se dan más en mujeres por los cambios hormonales, factores genéticos, múltiples factores. ¿Qué tratamientos puedes ofrecernos para mejorar la celulitis? En Rejuvenate by Cattle tenemos tratamientos para tratar los diferentes tipos de celulitis, como tú lo dijiste. Son diferentes factores que determinan y diferentes grados de celulitis. Lo primero que hacemos es una evaluación para identificar en qué grado tienes la celulitis y de ahí direccionamos el tratamiento. Obviamente es súper importante el manejo de una dieta adecuada, de cambiar algunos hábitos y de mejorar el sedentarismo. Si ese es el caso particular de sedentarismo. Y contamos con diferentes tecnologías que nos ayudan. Pero antes de entrar en esos tratamientos hay algo que hablaste que me llama la atención. Etapas. ¿Cuáles son esas etapas de la celulitis? Tenemos diferentes grados de celulitis. Estamos desde el grado 1 hasta el grado 4, que es el grado de celulitis más severo, donde ya hay compromiso de la apariencia de la piel y de la circulación en la piel. Es donde notamos esos nódulos que comprimen el tejido y comprimen el sistema circulatorio también. Entonces, volviendo al tema, tenemos varias tecnologías para tratar los diferentes grados de celulitis. Tenemos el ultrasonido, que ayuda a disminuir el tejido adiposo. Tenemos la criofrecuencia, que en este caso también la utilizamos para generar colágeno y elastina, porque la celulitis básicamente es una falta de circulación en las piernas. Y cuando no hay circulación, esto afecta al tejido. Entonces, la piel se vuelve flácida, opaca. La criofrecuencia activa nuevamente ese colágeno que se ha deteriorado por la falta de circulación. Tú hablaste, nuevamente te pregunto, porque hablaste de unos grados de la celulitis. ¿Cómo mis amigas y mis amigos pueden saber que se encuentran, por ejemplo, en un grado 1 de celulitis? ¿Qué ven en la piel? En el grado 1 normalmente es cuando obtenemos el signo de piel de naranja. Que cuando nos paramos, optamos una posición de pie y apretamos un poquito las piernas, notamos visiblemente como unas ondulaciones en la piel. En el grado 4, ya la persona no tiene que hacer ninguna contracción en la pierna. Ya es evidente y se notan unos nódulos de grasa en la piel. Mi pregunta es, ¿puedes lograr mejorar la celulitis? ¿En qué porcentaje? La celulitis se mejora, yo creería que en un 80%. En algunos casos, tengo clientas que tienen celulitis de manera crónica, que han lidiado con la celulitis desde que son adolescentes, en algunos casos es genético. Pero todos estos tratamientos van acompañados de una dieta, de un ejercicio y de compromiso con el tratamiento. Es básicamente, pero sí podemos manejar hasta en un 80-70% dependiendo del nivel de celulitis que tengan. Y en cuanto a las cinturas, al abdomen, ¿existe algún tratamiento que nosotras podamos disminuir el abdomen sin necesidad de una cirugía? Claro que sí, milagros. Tenemos varios tratamientos direccionados a disminuir la cantidad de grasa abdominal sin necesidad de someternos a un proceso quirúrgico o de manera no invasiva. Tenemos varias máquinas que ayudan a congelar el tejido adiposo. En estos momentos, yo estoy promoviendo acá en Indiana una técnica que aprendí hace algunos años en otro país, donde manejamos la criolipo, que es básicamente realizar una lipo en el cuerpo sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico. Exponemos el cuerpo a temperaturas por debajo de menos 5 grados centígrados, congelamos la grasa y esta grasa se elimina por el sistema linfático los siguientes 30 días después de realizar el procedimiento. ¿Y es doloroso este procedimiento? No es doloroso, pero sí al comienzo puede ser un poco incómodo. ¿El frío quema? Obviamente, cuando realizamos este procedimiento, tomamos medidas preventivas para evitar que la piel se queme, colocamos unas membranas especiales para proteger la piel, pero hay cierta parte del tratamiento, tal vez los primeros 10 minutos puede haber un poco de incomodidad, después de que pasamos los primeros 10 minutos, la piel se duerme. Pero vale la pena, porque al ver los resultados, por supuesto que todos queremos. Exactamente, y la belleza duele. Y ustedes continúen con nosotros porque seguimos con este interesante tema, ¿Cómo embellecernos de pies a cabeza?